Hola, OdontoBloggers, hoy estoy en el consultorio de la doctora Carla Frutos, que es especialista en prostodoncia de la Universidad de Guadalajara y nos va a hablar sobre lo que es el articulador, partes del articulador. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Pues aquí hablando un poquito de este tema de articuladores y bueno, pues aquí para resolver algunas dudas acerca del tema. Ok, platícanos doctora Carla, ¿qué es un articulador? Bueno, el articulador dental es un instrumento mecánico que utilizamos para lo que es el diagnóstico de lo que es pues la oclusión, la mordida del paciente y también para hacer planes de tratamiento y tratamientos en sí de prótesis dental. Ok, nos sirve para todo eso. Sí, diagnóstico y tratamiento. Muy bien, platícanos cuándo surge el articulador. Bueno, el articulador surge allá por los años de 1700, desde entonces, más que nada por la necesidad que había en aquel entonces de al hacer los tratamientos, pues revisar eso que es la relación entre maxilares y sobre todo cuando pues querían hacer una prótesis y la prótesis se necesitaba hacer la oclusión un poquito más exacta de acuerdo a cada paciente. Surge bajo la necesidad. ¿Y a partir de ahí se empiezan a hacer articuladores? Sí, ya a partir de ahí, ya en 1800 se empieza a hacer ya los primeros articuladores, hasta por ahí del 1950 surge ya el primer articulador semi-ajustable, que es uno de los articuladores que usamos ya actualmente. Que usamos más, ¿verdad? Sí. Ok, platícanos qué tipos de articuladores hay. Bueno, tenemos tres tipos, hay el articulador, el es no ajustable, está también el articulador semi-ajustable y hay también el articulador totalmente ajustable. El ajustable es el que es solo una bisagra, ¿verdad? Sí, ajá, es el que usamos, bueno, utilizamos o no sé si lo han visto y que se le dice comúnmente bisagra, que realmente es un articulador no ajustable. Y bueno, ese lo usamos única y exclusivamente para hacer algún pues tratamiento sencillo como alguna corona unitaria, no sé, alguna restauración que sea preferentemente de una sola pieza. Ok. ¿Y los semi-ajustables son los más utilizados? Sí, bueno, actualmente es el, bueno, para nosotros los que nos dedicamos a esto de lo que es la prostodoncia o técnicos dentales y todo, es el articulador que se utiliza más por la facilidad de utilizarlo porque ya dentro de los articuladores semi-ajustables pues tenemos ya medidas promedio que han sido ya estudiadas científicamente en distancias, intercondilias y todo eso, entonces es el articulador que usamos, el más utilizado. Y en la universidad también. Y en la universidad también por los alumnos, este, es el que pues, por la facilidad y el manejo de este articulador. Ok. ¿Y el otro que nos dice es el totalmente ajustable? Ajá. ¿Ese en qué consiste? Bueno, ese, el articulador totalmente ajustable es el que nos va a dar en cuanto a medidas, en cada paciente pues nos va a dar medidas exactas de la localización sobre todo de sus cóndilos porque es donde tenemos nuestro eje de movimiento de la mandíbula. Ok. ¿Es como el más exacto? Sí, es el más exacto. También por lo mismo tiene un arco facial donde nos va, es un arco cinemático donde nos va a dar exactamente el punto de rotación de, de eje de rotación. ¿Es en casos específicos o en qué casos se utiliza? Bueno, sí se va a utilizar más cuando queremos, cuando el caso de, para hacer esa rehabilitación, que queremos cambiar un esquema cruzal o poner algún, este, o hacer una rehabilitación bastante completa, queremos una exactitud, o sea, ahora sí que… La exactitud escondida, ¿verdad? Ajá, tenemos una exactitud, queremos reproducir exactamente con las medidas que el paciente presenta en su, pues ahora sí que en su relación de macilar esa. Es como más específico, más profesional. Exactamente, más específico, cuando el caso es más complejo o pues cuando queremos hacer algo, bueno, más, o no sé cuando el caso, ahora sí lo requiera, es cuando se utiliza más el articulador totalmente ajustable. Ok, perfecto. Oye, nos vas a hacer una demostración, nos vas a explicar en una, en las partes de un articulador semi-ajustable. Sí, les voy a decir. Vamos a ver. Bueno, como hablamos hace rato de lo que son los articuladores, uno de los tipos de articuladores que tenemos es el articulador semi-ajustable. Yo, bueno, este es uno de los articuladores semi-ajustables, pues que podemos encontrar dentro del mercado, entonces pues les voy a dar una ligera explicación como de las partes de este articulador, que, bueno, dentro de los modelos, como podemos ver aquí, es un articulador Widmix 2240 y, bueno, pero dentro de cualquier marca de articuladores semi-ajustables, pues vamos a encontrar estos, estas partes que les voy a yo a describir. Bueno, tenemos lo que es una, una, un tenedor, un tenedor donde vamos aquí a registrar lo que son las huellas, las huellas oclusales de la arcada superior o del maxilar para poder transportar hacia nuestro articulador lo que es el modelo o reproducir lo que es el maxilar en sentido del cráneo y en nuestro articulador. También, bueno, para nosotros poder transportar lo que es nuestro modelo maxilar, pues tenemos nuestro arco facial. En este tipo de articuladores semi-ajustables, pues es este el tipo de articulador. Tenemos tres, tres puntos que tenemos que, o tres tornillos que tenemos que aflojar. Tenemos aquí estas dos que se llaman olivas, que van dentro de los oídos de nuestros pacientes. Tenemos el nación, esta parte que es uno de los puntos de referencia de, de, para nuestro, para nuestro registro de, de, de arco. Y bueno, aquí en estos, en estos, tenemos un vástago vertical y otro horizontal donde vamos nosotros a poner nuestro, nuestro, nuestro tenedor para colocarlo en el paciente. Esto es respecto a lo que es el arco facial. Y bueno, tenemos también aquí ya, como tal, el, el cuerpo de nuestro, de nuestro articulador, donde dentro de este articulador, pues tenemos lo que son las, perdón, así, las distancias intercondilias, este, en estos en el articulador, aquí, estas, estas son las, lo que van a simular nuestros cóndilos de, los cóndilos de nuestros pacientes, en, para nosotros, para este registro, pues en, en, en articulador. Entonces, en este articulador, que es el WITMIX 2240, viene el, la distancia intercondilia promedio en, en, en una medida mediana, o, o lo que vendría siendo una, eh, medida M, que este, más o menos estamos hablando que está, eh, como de 110 milímetros la distancia. Y bueno, también aquí tenemos lo que son, eh, las, la, la medida, también tenemos medidas de la inclinación de la cavidad glenoidea. Tenemos, eh, pues ahora sí que medidas promedio, o, también, mediante registros interoclusales podemos, eh, sacar la, eh, esa actitud de nuestra inclinación de la cavidad glenoidea, porque a veces, pues nosotros vemos estos numeritos y no sabemos exactamente para qué es, y pues lo que queremos es saber exactamente la inclinación de la, de, de, la cavidad glenoidea en, con respecto al cóndilo, para, eh, saber, pues para nuestras rehabilitaciones. También tenemos aquí lo que es este seguro, este, este seguro es un seguro, eh, que se llama seguro de céntrica, y este es para cuando, bueno, queremos, eh, ya hay, mediante a registros interoclusales también, tomamos un registro en relación céntrica, y, pues, le, este seguro nos permite fijarlo en ese punto de relación céntrica, por eso se llama, pues, eh, registro en céntrica. Tenemos aquí también este, es un, es un vástago, o, sí, pues un vástago o un pin de, de, para saber la, eh, porque por lo general, pues, tiene que ir ahí en, en cero, el, el, el punto de, de ese pin, y, bueno, tenemos aquí los, los tornillos estos, que estos tornillos que vemos aquí, para fijar lo que son las platinas, eh, para nuestros, para nuestros modelos, igual tenemos uno en la parte inferior, y, eh, pues, en sí, eh, a manera muy general, estas son las partes de lo que es nuestros articuladores semi-ajustables, y para todo, para nosotros ahora sí que, poder poner nuestros modelos, eh, superior e inferior, pues, tenemos que tomar varios registros, varios registros en céntrica, registros de lateralidad, de protusiva, eh, también, eh, pues, registros de, 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 de lo que son las, eh, caras oclusales, cuando queremos ya hacer nuestro montaje del modelo superior, y, pues, en general eso es lo que, lo que, pues, ahora sí que a manera de, muy básica y general, para que podamos entender lo que son las partes del articulador. Muchísimas gracias, doctora Carla, por explicarnos, pues, partes del articulador, que es el articulador y toda su historia, te agradecemos mucho tu tiempo, y cualquier cosa, duda, pregunta, les voy a dejar aquí abajo el correo electrónico de la doctora, para que se puedan comunicar, y sería todo, muchísimas gracias. No, pues, muchas gracias a ti, Pau, y, pues, espero que les sirva mucho, esto es algo así muy básico acerca de articuladores, pero, bueno, si tienen alguna duda ya más, eh, bueno, ahora sí, más profunda, pues, ya me pueden, este, contactar, muchas gracias. Gracias, nos vemos en el próximo video. Adiós. Bye. Bye.